A mi siempre me ha moqueado la gente esta que nos critica por fanatismo Porque son unos envidiosos que lo que quieren precisamente es hacer lo mismo Por ejemplo a los gavitanos siempre les han dicho que no trabajan que es un descaro Pero después todos los españoles los muy cabrones cuando han podido salir al paro Y ahora que están en paro y no pueden cotizar están haciendo comparsas y chirigotas de carnaval A ver si con lo que hacen consiguen los antifaces pero como zapateros y los sindicatos se han dado cuenta Voy a la antifa de oro la han retrasado hasta los cuarenta Cuando tengo que coger entre dos pecados yo me quedo con aquel que nunca ha probado Por eso princesa mía a ti te ha notado y aunque volví de castiguen yo Si te llevan los demonios que nos lleven a los dos Y si te llevan los demonios que nos lleven a los dos Los exólogos dicen que si en una pareja no queda química ya no hay nada Y yo hice un experimento para ver la química con mi novia si funcionaba Con dulzura la acaricié todo su paladio y robeándola con sinconio Con mi mismudo la rezo el troncio y ella se puso que echaba fuego por el colonio Llegándola de volfragio con panadio de neón Deje que entrar a nitroveno por su pópulo de cristón Y por mi madre te juro que en medio de aquel peludo Se me cogeló el azato hasta ponerse media tan tieso Que perdí la resistencia en el surpa de todo el manganeso Cuando tengo que cogerte dos pecados Yo me quedo con aquel que nunca ha probado Por eso princesa mía a ti te ha tocado Y aunque con mi te cancille Dios Y si te llevan los demonios que nos lleven a los dos Y si te llevan los demonios que nos lleven a los dos